La Fundación Esclerosis Múltiple Amor, junto con Ela, en Honduras, ha organizado un concierto para recaudar fondos para ambas fundaciones, un concierto en homenaje a la ya desaparecida Selena, teniendo como objetivo entretener a todo el público y que la aportación de todos y cada uno de los que asistieron, sirva para que muchos pacientes tengan su tratamiento a tiempo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres, suele comenzar entre los 20 y los 40 años. Generalmente, la enfermedad es leve, pero algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una cura para la enfermedad, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas. Las voces encargadas del homenaje fueron Arlen Rodríguez y Carlybeth Ortega. Ellas manifiestan sentirse agradecidas por la oportunidad de aportar su granito de arena a la Fundación. Pues realmente estoy muy emocionada, un poco ansiosa y nerviosa, verdad, porque queremos que todo salga muy bien. El público tiene unas expectativas altas y nosotros queremos cumplir cada uno de esos pensamientos que el público tiene, que quiere sentir en ese momento al escuchar las canciones. Yo les puedo decir que FEMA, Fundación de Esclerosis Múltiple Amor, necesita de tu ayuda. Tiendale la mano en cualquier cosa que ellos tengan a beneficio solamente de ellos, porque sus pacientes necesitan muchas medicinas. Son medicinas demasiado caras que no se pagan en lempiras, se pagan en dólares. Y muchos se nos han muerto porque no tenemos cómo poder ayudarle. Carlybeth Ortega Carlybeth Ortega, una artista con una gran trayectoria musical. A sus 18 años fue diagnosticada con la enfermedad esclerosis múltiple y desde entonces su único objetivo es convertirse en un ejemplo de superación para muchas personas que padecen esta condición y que han estado al borde del precipicio por causa de la enfermedad y la depresión. Bueno, este evento que lleva por nombre Tributo a Selena se está haciendo con el propósito de recaudar fondos para FEMA, que es la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor y ELA, quienes se encargan pues de reunir a todos estos pacientes con esta patología. Y este concierto pues es dar entretenimiento para poder recaudar fondos y de esta manera la fundación pueda seguir trabajando y funcionando. Bueno, Cris Productions son la casa productora que se está encargando de básicamente montar todo este gran concierto y también FEMA está muy metido en todo, en cada una de las cosas que se están haciendo. En mi caso pues yo vengo representando también a FEMA porque yo soy paciente, entonces yo también voy a representar a una de las Selenas ahí porque somos todos, Arlene Rodríguez y su servidora Carly Ortega. Para empezar, el repertorio de los hits mejor conocidos de Selena. Las canciones que más pegaron de Selena como La Flor, Biri Biri Bom Bom, Amor Prohibido, Baila esta cumbia, La Carcacha, entre muchas más. Y tomamos como referencia el último concierto que ella grabó que fue en el Astrodome de Houston, Texas. Muy conocido porque sale con aquel traje rojo, que es entrelazado, que fue un éxito total. Ella estaba en la cumbre de su carrera cuando le arrebataron su vida, entonces por este motivo Cris Productions decidió hacer la réplica y también pues agregamos una que otra canción que no salía y que en Honduras son muy conocidas. Un gran equipo unido para esta causa. Luces, sonido, micrófonos y la dirección de Cris Davis Productions hicieron de este concierto un éxito total. El público cantó, tarareó todas y cada una de las interpretaciones de estas grandes artistas que gracias a sus voces espectaculares, lograron transmitir el recuerdo de una de las artistas más imponentes en los últimos tiempos, Selena. Luisa George, Teleprogreso. Llega George, Tele ¡Gracias!